La ciudad de las nubes verdes, así es conocida y fiales, sus atardeceres y sus nubes terminan siendo de este color, convirtiendo el municipio en uno de los mágicos y más concurridos del mundo. Después de Leticia y Cúcuta, esta es la tercera frontera más importante del país. Este lugar es un importante epicentro de intercambio comercial con otras regiones. En esta frontera, los incas avanzaron y lograron dominar a los pastos del Ecuador, pero nunca pudieron pasar el río Huaytara, que en el Ecuador se llama Carchi. Construida en medio del cañón del río Huaytara, nos encontramos la segunda maravilla arquitectónica más importante de Colombia y una de las religiosamente más visitadas de América Latina, el Santuario de las Lajas. Este santuario es considerado el séptimo santuario más importante del mundo. Igualmente, es la segunda maravilla de Colombia. Hacia 1600, el padre Pedro Bedón viajó hacia esta región y pintó la imagen de Nuestra Señora del Rosario de las Lajas. Esta imagen permaneció abandonada en el cañón del Huaytara, sin que sufriera ningún daño, ningún desinfecto. En 1754, María Moisés de Quiñones, que llevaba a su hija Rosa, encuentra la imagen. Se produce el milagro que la niña, siendo sordomuda, empezó a hablar. Este milagro se conoció aquí en Ipiales, inmediatamente toda la gente bajó a lo que hoy se conoce como el Santuario de Nuestra Señora de las Lajas. que se empezó a construir en el año de 1962. La afluencia de la gente a este santuario es de tipo espiritual. Mucha gente viene aquí a encontrar paz, a encontrar alivio. En la estructura arquitectónica del santuario tenemos dos estilos. Uno, un estilo que es el estilo gótico y otro estilo que es el estilo romano. Comisión Nacional de Televisión, la televisión que queremos ver.